La paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a hacer Con un grito de carne viva te amaré Con un grito de carne viva te amaré El secreto y el silencio te amaré Arriesgando en lo perdido te amaré Con los falsos y en los cielos Con un corazón abierto Será el color perfecto te amaré Te amaré, te amaré Cuando no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Arriesgando en lo perdido te amaré Para siempre en el cielo te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Y aunque tengas manos frías Y aunque tengas manos frías Te amaré Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Defectos y manías Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré 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 Hasta el último momento Hasta el último momento La, la, la , la, la, la... A pesar de todo siempre Te amaré ¡Órale, pues! ¡Bravo!